Hola chicos y chicas, soy Juan S.A. y en el día de hoy vamos a estar peleando contra El Ancient Blaze Y sin nada más que decir, ya conocen la dinámica de este video Si no la conocen, les invito a que vean el video pasado, que se los estaré dejando en una tarjetita aquí arriba a la derecha Para que puedan ver de mejor forma todo lo que hicimos Perdón que sí, exacto, sí Entonces, vamos a utilizar estos bloques de aquí De Lucky Blocks Como ya lo saben, van a ser estos Lucky Blocks normales por este lado Con Lucky 0, no tengo ninguna ventaja Y por otro lado estos Fire Lucky Blocks Van a ser 19 y 19 bloques, creo que la vez pasada nos fue bien Entre comillas, ya si no han visto el video, si los invito realmente a verlo Pero, nos fue bastante bien, entre comillas Así que, nada, vamos a romper Necesitamos una armadura Esto no es una armadura, vamos a intentar por este lado Un gas, claro Claro que sí, sin ningún tipo de armas Pero ya nos está atacando un gas Destruir eso, vamos a romper otros bloques por aquí Necesitamos un pico Vamos a romper de los normales No hemos roto de los normales Una rosa, no necesito una rosa, necesito un arma Vamos a ver, por aquí tenemos un cofre con todo Vamos a destacar, no sé qué hice Pero, ok Listamos esto, esto, esto El pan No sé por qué no lo saco Con, corre Creo que nos dieron dos bolazos de lleno Vamos a intentar regresarle alguno Creo que eso está muy mal Están yendo muy arriba Creo que aquí ya no me detecto Ok Vamos a estar más tranquilos Tenemos lobos Vamos a apagar esto ¿De dónde viene el lobos? Para allá Para allá, no Mis lobos Aparece Son míos, ¿no? Pero no puedo No, no No quiere tirar Quiere tirar la rosa Creo que me voy a morir quemado Ah, por cierto En el capítulo anterior No había puesto una cama aquí Entonces estamos apareciendo hasta allá Ya por fin puse mi punto de spawn En esta zona Y creo que todo se despauneó El lobo está caminando raro, ¿no? Creo que fue el único lobo que sobrevivió Por aquí hay otro, ¿sí? ¿Por qué están caminando así? Y aquí está mi cuerpo Pero ya tengo todos mis aires Vamos a probar otra vez Con otro Lucky Block De Fire Fire Lucky Block Creo que estaba vacío Nuevamente Vamos a intentar con uno normal Nos dio un huevo Y... Ok, experiencia No sé qué era TNT Este hay que romperlo, de hecho ¡Ah! Hay rayas Salió otro gas Justo cuando lo estaba rompiendo Y me quitó el... El avance de lo que llevaba roto Ay, creo que... Tengo que... Ahí Vamos a intentar regresarle Las bolas Ok Eso fue algo raro Pero no nos dieron un logro Vamos a romper más Y a ver si nos... Vale Ok, creo que se lo quitó Y devolvemos esta última bola O penúltima Vamos a romper rápido Tenemos una Unlucky Potion Bueno, Evil Potion Ok Eso es algo bueno Y necesitamos comer Y necesitamos que no nos den ¿Dónde salió este? ¿Ese es nuevo? Ok Sí, bueno Creo que no soy el mejor Lanzando las bolas de regreso Pero rápido Necesitamos llegar Para ver si obtenemos No bloques No, quiero Pico Exacto Un pico Esto es lo que quería Vamos a ponernos aquí el pico Porque va a subir otro gas En cualquier momento Ah, otra cosa Aquí ya puse esta especie de... De... Muro Donde vamos a ir poniendo Los huevecillos De lo que vayamos derrotando En el pasado Derrotamos al guarden Y este será Para el Ancient Place Vamos a seguir rompiendo Unos bloques Por este lado Nada Por este otro lado Al parecer mucho lag Pero no sé Qué fue eso Tuve que reiniciar el Minecraft Porque algo pasó Con este bloque Vamos a ver qué nos dio Bueno, aquí ya tenemos Unas botas Aunque sean de cobre Por lo menos Vamos a romper Unos de los Lucky Blocks Normales Tenemos Ender Pearls Vamos a tirar Lo que ya no necesito ¿Y por qué no tengo mi skin? Ok Eso está mejor Solamente nos quedamos Con dos perlas Del Ender Y los bloques Que nos van a ayudar A construir Si no lo necesitamos Nos ponemos las botas Y seguimos rompiendo Tenemos a un Hero Villager Tenemos que conseguir Diamantes Sea como sea En el anterior episodio Nos daba pociones En este nos da Eso No lo queremos Ven, ven para acá Ven para acá No te suena que se ve Vamos a atacar Lo que más tengo Aparte del pico Tengo Nada Un pico Vamos a atacarlo Con el pico Dos Y... Ahí está Perfecto Vamos a apagar ese fuego Vengo aquí ya se apaga solo Seguimos rompiendo Tenemos por este lado Un Lucky Blocks normal Un Baby Joe Tenemos un Baby Joe Y por este lado Tenemos una explosión No, no, no Déjate que Tengo que evitar romper bloques Alrededor del aldeano Temos que protegerlo Hay que se quede Vamos a romper por este otro lado Otro de estos Me puse nervioso ¿Dónde salí? Creo que esto es para arriba ¿No? Sí, creo que sí Ok Por poco y muero aquí encerrado Me puse nervioso Y no podía agarrar el pico Y esto no tiene otra cosa Más que Algún cubo Tiene alguna palanquita Por algún lado No, creo que no Simplemente es un cubo Gigante Vamos a ver si no tiene nada adentro Oh, ven Ok Adentro tiene esto Esto me interesa Solamente que no tengo un pico Y aparte tendré que craftearlo Vamos a salir de aquí Iba a romper justo este bloque Pero se acercó Hey Me respondió Vamos a romper por aquí Oro Ok, eso es bueno Sí, nos podríamos craftear algo Otro Hero Villager Ya tenemos todo Lo que nos hace falta Son los diamantes Vamos a romper el que habíamos puesto por aquí Hey Experiencia Tenemos 16 bloques Para que nos salga algo mejor de lo que tenemos Por ese lado Nada Espero que no nos salga tan así como en la vez pasada Y nos dé mucho lag Otro por ese lado Nada Ok, vamos a romper uno de los normales Por este otro lado de acá Un zombie gigante Estamos teniendo bastante mala suerte De hecho Más mala suerte Por este otro lado Tenemos la pizla azul Y no nos va a servir de nada Nos quedan muy pocos bloques Ok, con esto creo que podemos hacer algo un poco mejor Vamos a romper por aquí Esto sí nos va a dar la vida Literalmente Hey, por fin una espada Ok Un lucky sword Hace 6 y es de oro Pero bueno Nos va a servir Lo vamos a equipar por este otro lado Lo que nos hace falta es armadura Y tenemos 7 bloques Aunque la evil potion también nos va a servir bastante Por este otro lado Flechas y arco Ok Podemos tenerlo un poco a raya Una armadura de cuero Y nos quedamos yo creo que con las botas de cobre Ya que hacen más o menos lo mismo Pero supongo que deben de tener más durabilidad Ok Nos quedan 5 bloques Necesitamos diamante Para tenerle el equipamiento Que nos dan esos señores de allá Y vamos a romper una afuera Mejor adentro Ay, no es cierto No, solito me quedé A ver, tira Ok, aquí no nos dio Vamos a tratar de revisar las bolas de vida Estos Por este lado Nada Creo que estoy muy malo regresando a las bolas estas No No hicieron las dos No hicieron las dos Corro donde ya Bueno, aquí abajo por ahí Y siguen estando en este lado Vamos a ver si Ok Y por otro lado nos quedan 3 bloques Y no tenemos que hacer nada Ok Aquí puede No puede no haber nada Abrimos el penúltimo No, es cierto Otra vez Es lo mismo, ¿no? Pues sí es tener muy mala suerte De hecho Y aquí arriba vamos a abrir El último lucky block Creo que con esto nos vamos a tener que enfrentar Había preparado 4 Ancient Plays Pero realmente creo que no los vamos a necesitar Bueno, sí Más bien no vamos a poder contra ellos Ya con todo este desastre Creo que ya tenemos todo ordenado Y... Vamos a ver si podemos quitarle algo de esto Creo que solamente mi cabeza es diferente Porque ya lo demás ya lo tenemos Tenemos esto de cuero Entonces Pero bueno La cabeza sí Esa sí me la quedo Es más La vamos a poner Yo creo que aquí En esta parte O donde Ah, justo aquí Ahí Eso me gusta Aquí en el centro tenemos los huevos Como ven había preparado 4 No creo que podamos ni siquiera con 1 Pero vamos a intentarlo Eh, vamos a intentar con 2 De hecho Una manzana dorada normal Y vamos a bajar las buenas Las manzanas buenas Le ponemos a los 2 Creo que tienen que hacer una especie como de ataque Vamos a intentar Sí, no Tienen que hacer primero su entrada Si no, no se sienten a gusto Vamos a lanzarles la poción Ok, se las vimos Y vamos a comernos una manzana rápidamente No nos dan eso Vamos a intentar matarlos Están muriendo Por ahogamiento Están muriendo por la poción Creo que ni siquiera me están dando Vamos a echar el izquierdo derecho Esquera derecho Para que no me den Están atacando entre ellos A parecer no Pero Vamos a tratar de movernos lo más posible En lo que nos duele la poción Ese soy yo Como Ah, ok Por Leluki Ok, eso tiene otro sentido Como tenemos la espada Leluki Creo que le estamos haciendo mucho daño Pero también vamos a recibir bastante Parte de ellos Estamos regresando a sus proyectiles O sea, es mi Ok, es una TNT Creo que ya estoy Yendo todas las arenas Pero no se vayan Pero de hecho Están atacando entre ellos Por lo que entiendo Y ni siquiera Nos han hecho Nada de daño Ok, eso ¿Qué fue? Vamos a venir con esto Vamos a tratar de matar a uno primero Después al otro Y salen Después de eso Salen estos Lays Como para protegerlos O vengarlos De alguna forma Creo que de hecho Estaba espameando los golpes Pues no sé si fue buena idea Porque así nos daban más posibilidad De que saliera algo Con lo que pudiéramos Hacerles más daño Este nos fue el efecto Vamos a ir por los otros Bueno, no Primero vamos a matar a esto Y después matamos a los otros ¿Les parece? Y por este lado No les puedo pegar Un poco más Ahí Y esa es una TNT Tienes que ser Este Este Ajá Técnicamente los matamos Y técnicamente No me pudieron matar a mí Yo me maté solo Vamos a ver Qué pasa Si los Enfrento A los otros dos Sin la Unluck Y Potion Potion Vamos a enfrentarlos Solamente con las manzanas doradas Que tenemos Vamos a tomar Los dos Buevecillos Que quedan Creo que aquí Ya no quedó nada ¿Verdad? Solamente Cosas destruidas Ahora vamos a intentarlo Por este lado Más bien Vamos a poner A Vamos a bajar esto Vamos a poner a uno Vamos a poner a otro No Creo que no No los puedo empujar Pero creo que así Se van a empezar a pegar entre ellos Me da la decisión Como sea Vamos a tomarnos Una manzana dorada Ok Nos están pegando Entre ellos Y no sé si Tomarme esta manzana Aquí Vamos a tomar Ok Vamos a empezar A pegarles Vamos a ver Si lo podemos derrotar No sé No sé si me tendría Que enfocar En uno solo O así Entre todos Pues los tengo que matar Rápido No sé Por qué Ahí me estoy cayendo No sé qué pasó aquí Vamos No estoy viendo Absolutamente Pronto estoy pegando Por instinto No quiero lanzarle huevos Quiero lanzarle flechas ¿Por qué no me sale El de las flechas Que me había salido antes? Este lo estamos agarrando Aquí contra la esquina Intentar hacer críticos No Me encerré con él Me sale de aquí Ok Aquí Un poco más Aquí hay un rayo Estoy perdiendo La manzana ¿Dónde está la otra? Aquí está ¿Por qué se no hace nada? Estoy parado Si me estaba atacando No lo sé No estoy viendo nada Creo que por ahí Salió una explosión Está envenenado No, ¿verdad? Me dio esa sensación Creo que O no sé Si le habíamos dado Algún efecto Con la espada Unos críticos Crítico Crítico No había dado cuenta Cuánto tengo de vida Ok Comemos 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 Necesito que me den Vida la espada Uno más Uno más Se lo yo Ok No, es cierto Nos faltan los otros blazes Hay que alejarnos un poco Vamos a comer el último Bueno, penítimo pan Que me queda ¿Qué temas tenemos por aquí? Manzanas Vamos a bajar las manzanas A este lado Y tenemos arcos Lo cierto Tenemos el arco Uno por aquí Desde lejitos No sé si todavía tengo Si todavía tengo cuerpo inifugo Vamos a aprovechar Creo que Con cuerpo inifugo No me van a poder hacer nada Porque salieron corazoncitos ¿Cuál les atacó primero? Vamos a atacar primero a estos Creo que les estoy haciendo daño No sé qué les acabo de arrojar Esos ya más no me gustan ¿Cuánto me queda el cuerpo? Lo peguen un poco de dos minutos Estamos bien todavía Creo que la podemos aguantar Mientras no me peguen de lleno Con algunas De sus bolas Que creo que se harían daño Como me hicieron ahorita Si me peguen de lleno Si me bajan vida Si no Tenemos esa ventaja Un poco de arco Ah Ya se lo falle Un poco de arco por este lado Y otra por ella Ok Matamos a uno Faltan todavía muchísimos ¿Y esto qué onda? Vamos a matarlo Ahora con espada Creo que no me queda ninguno Todos salieron Ok Eso no me gustó No sé qué me pegó Pero ya casi no tengo vida Voy a comer un poco ¿Cuánto nos queda? Dos minutos todavía Así que vamos bien Regresamos Nos vamos mejor No Nos vamos Nos vamos Nos vamos Vamos a alejarnos un poco Comemos Y con el arco No nos va a quedar de otra más Que con arco Porque si me acerco ahí Me van a pegar Estas bolas No sé cómo no me dieron Así por el cuerpo y mi jugo Pero ahí nos falta uno Sin miedo No nos faltan dos Ok Nos falta una ahora sí Vamos a romper eso de ahí Vamos a tratar de No lo alcance Tenemos que correr un poco Y desde aquí Lo quería matar a golpes Pero lo voy a tener que matar Como no Aquí está Todavía nos falta otro Por este lado Ok No Vamos a comer un poco más Un corazón Le atacamos por aquí A ver si lo podemos dar Bajo un poco No Hay que acercarnos No hay que acercarnos tanto Yo ya tengo cuerpo y mi jugo Go No sé si esto es un win o un fail Porque ya casi los mataba a todos Después de Digamos a los secundarios Pero matamos a los principales Así que no sé si esto podría catalogarse como un win o un fail Dejen en los comentarios Cómo lo ven ustedes ¿Ganamos o perdimos? Sin más que decir Si les gustó el video Pueden dejar su like Y comenten ¿Qué les pareció? ¿Ganamos o perdimos? En la pantalla les estará apareciendo en la parte izquierda Un video sugerido Les recomiendo ampliamente que lo vean Sí, sí Se lo recomiendo Y en la parte derecha les estará apareciendo el botón de suscribirse No olviden pulsarlo Y Nos vemos